Hola, bienvenido a un nuevo video en el cual vamos a hablar de un tema muy importante y que me han preguntado mucho y es ¿Cómo hiciste para llegar a Canadá con tu familia? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuánto te tardaste? ¿Utilizaste agencia? ¿No utilizaste agencia? ¿Pagaste? ¿No pagaste? Son muchas preguntas, las vamos a resolver en este video. Espero que les guste y si no les gusta, pues bueno, háganmelo saber. ¡Bienvenidos! La historia es muy sencilla. Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, yo le decía a mi novia ¡Ey! Tengo la idea de ir a Canadá, si nos graduamos y nos vamos a Canadá y todo ese rollo. Por esa época sonaba mucho el tema de Alberta y sonaba mucho Calgary y ella me decía ¡No! Yo estudio Derecho, a mí no me interesa. Esa idea murió. Tiempo después, esa novia, hoy es mi esposa, yo le dije ¡Ey! Vamos a Canadá, toda la cosa. Ella me dijo como que sí, como que no y yo me metí y comencé a investigar, comencé a ver videos en YouTube. Ahí encontré el canal de Descubriendo Canadá de Nelson Reyes. Él subía al principio unos videos cortos y hablaba de cómo era la ruta, cómo era el tema de las bicicletas y bueno, un montón de cosas cotidianas de cómo era la vida en Canadá. Viendo esos videos yo dije ¡Ok! Vamos a hacerlo. Me inscribí a un curso de francés al cual nunca fui y lo pagué completo. También sucedió con un compañero de la oficina, hizo lo mismo. Fue al mismo tiempo, hace unos 6, 7 años y eso quedó ahí. Nunca hice nada. Hasta que a finales del año 2017 estaba yo en un viaje con mi esposa y ella me dijo, ella me dijo ¡Bueno, hagámosle! Y cuando ella me dice, hagámosle, yo dije ¡No! Me está mamando gallo como decimos colombianos. No, es broma. Tanto tiempo diciéndole y ahora me dice que sí. Eso se quedó ahí. Comencé a investigar y llego a la oficina un día y el compañero que se me sentaba al lado, este tipo me dice ¡Oiga, mire! Tengo la idea con mi esposa y nos vamos a ir a Canadá. Y fuimos a una agencia, averiguamos, investigamos. Todo este es mi plan. Esto es lo que voy a hacer. Y me voy a ir a Manitoba. Y yo ¡Uy, qué chévere! ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es la cosa? Él empezó a explicarme. Cuando él me explicó, yo dije ¡Ok, voy a hacer lo mismo que él está haciendo! ¿Vía estudios? ¡Ok, vía estudios! ¿Qué le explicó a usted la agencia? Me explicó esto, ta-da-da-da-da-da, toda la cosa. Finalmente mi compañero se fue a Manitoba. Pasaron unas semanas, yo sigo investigando y vi un video de un sujeto llamado Cruz en Canadá, que está en Vancouver, y él recomendaba una agencia. Yo contacté a esta agencia, hablé con esta agencia. Ellos me explicaron cómo era el proceso en Quebec y yo dije ¡Ah, bueno, buenísimo! ¿Cuánto me cobras? Me dijo, no, no te cobramos nada, nosotros somos reclutadores directamente de los coles y todo el tema. Y yo, ¡Ok, perfecto! Está buenísima tu idea. Seguí investigando y yo dije, cuando tome la decisión, los contacto. Sucedió que seguí viendo videos y luego descubrí que había otro canal y es de Lilo Te Cuenta. Lilo nos hablaba de cómo era la vida de un estudiante y cuál fue el proceso, cuál fue el proceso que ella hizo. Básicamente ella decía, yo hice esto, a mí me hizo todo esto, X agencias, esos fueron los papeles que me pidieron. Y era una serie de videos muy interesantes. Yo los empecé a ver y dije, ok. La contacté por Instagram, ella muy amablemente me respondió. Y luego me dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo un amigo que creo que él trabaja para una agencia y él estudia en ese college al cual usted quiere ir. Le preguntamos y yo le dije, ok. Me pasó el teléfono de esta persona, yo contacté a esta persona, una persona súper amable, no tengo queja de él. Y hablando con esta persona, él me dice... Un momento, pasa la gente, me mira de forma extraña, ven que estoy hablando en español y dicen, este man que estará haciendo, estará loco, estará demente. Bueno, sí, tal vez estoy loco, pero no tan loco para ser demente. El caso es que, o bueno, me pueden estar mirando por el tema de la chaqueta. Es sencillo, el clima hoy está súper amigable, aproximadamente unos 15 grados, está delicioso, está fresco. Pero hay un pequeño problema. Dado que mi tono de piel es color yuca, pasión intensa, el sol pues me quema un poquito y quedo como un camarón. Entonces, por eso la gente me mira de que todos están con esqueleto y yo estoy con una chaqueta encima. Volviendo al tema, ella me contacta con esta persona, yo hablo con esta persona, una persona muy amable, muchas gracias. Si me está viendo, se lo agradezco. Él me explicó cómo era el tema, me dijo, necesitas estos papeles, tramitamos esto así. Él me consiguió la carta del college y cuando me consiguió esta carta del college, yo empecé a hacer luego mi proceso. ¿Qué sucede? Y hago un paréntesis. Desde que yo hablé con él hasta que yo tomé la decisión real de hacerlo, pasaron, eso fue como de marzo hasta octubre. Hasta finales de octubre yo dije, ok, voy para eso. Hice traducciones de mis documentos, se los envía a él. Una semana después o tres días, no, ni siquiera fue una semana, fue como a los tres días, él me entrega la carta del college. Ese mismo día yo tramité mi CAQ directamente, me tardó cinco semanas y cuando ya me llegó mi CAQ, a los cinco días, yo ya estaba tramitando la visa, mi permiso de estudio para poder llegar acá a Canadá. Básicamente ese fue mi proceso, fue un proceso rápido, fue corto, si lo vemos en temas de pasos, fue corto, pero en temas de investigación fue mucho tiempo. ¿Por qué hablo de investigación? Y es el segundo punto. ¿Por qué Quebec? Fue muy sencillo. Yo vi muchos videos y la primer provincia a la que yo iba a ir en esta reanudación del proyecto fue Manitoba. Manitoba ofrecía un programa que me atraía, iba a estudiar un año, me iban a dar un año de permiso de trabajo posgraduación y con tan solo seis meses de trabajo iba yo a poder aplicar a todo el proceso para obtener la residencia. ¿Qué sucedió? Un año me parecía a mí muy corto y cuando veo que Quebec me está ofreciendo un programa, que si hago un DEP de 1800 horas, me voy a poder quedar tres años. ¡Wow! Ya cambia la cosa. Porque eso, ¿qué hace? Que si me sale algún buen proyecto o algún tema laboral que sea bueno, voy a tener tres años para trabajar en todo Canadá y poder aplicar. Aunque había algo más fuerte y era que al tú terminar un programa DEP de 1800 horas en francés, inmediatamente tú podías aplicar al CSQ, que es la residencia acá en Quebec, y luego de eso la residencia permanente con el gobierno federal. Entonces, ¡Wow! Solo tengo que estudiar y puedo aplicar inmediatamente, no tengo que esperar conseguir un empleo. Eso me pareció mucho más atractivo. Pero en el medio sucedió algo antes de yo llegar a Quebec, y es que estaba el programa piloto de las provincias del Atlántico. Yo empecé a investigar sobre las provincias del Atlántico, había unos programas muy interesantes, pero aún así el programa de Quebec me llamaba mucho más la atención. Comienzo a ver muchos temas de Quebec, comienzo a ver que es muy abierto a las familias, comienzo a ver que acogen muy bien a los inmigrantes, como todo Canadá, no digo que no, pero en Quebec hay mucho latinoamericano, y eso es algo muy favorable, por lo menos para mí, me parecía algo chévere porque me iba a sentir, no en casa, pero sí algo cerca. Y ha sucedido, les cuento, ha sucedido. La gente es muy amigable, y cuando yo dije en mi anterior video que las personas de Quebec son como los latinos, o no son como los latinos, pero tienen cierto aire y le gusta a la gente que es de Latinoamérica, es muy cierto, son muy serviciales, son muy, muy serviciales. Y ellos se ríen y jajajajaja, entonces dicen, lo vas a aprender, lo vas a aprender. Sí, mi francés es no tan bueno, pero tenía que decir algo en francés, y no me van a creer que estoy en Quebec. Súper importante eso. Y esa fue la forma en que llegué acá. Fue muy rápido. Hubo una agencia que no me cobró un solo peso, me dio mi carta de admisión. Obviamente ellos fueron los intermediarios, ellos ganan su comisión, y pues yo obtengo mi carta. Yo hice la averiguación directamente con ese college, que era lo mismo, y yo no ganaba nada. Entonces yo dije, hey, si puedo ayudar a que alguien se gane un dinero, pues lo hago a través de ellos, porque si lo hago solo, pues va a ser igual. Entonces, ¿qué mejor que darle una ganancia a un hermano latinoamericano? En este caso era un colombiano. Entonces yo dije, pues, hey, hagámoslo así. Y por eso yo lo hice así. Sucedió en el camino, no tiene nada que ver esta agencia, que el college no podía iniciar clases y me estaban corriendo las clases tres o cuatro meses, y yo no me iba a quedar acá tres, cuatro meses sin poder estudiar. Y aparte de eso, si no debuto en mis clases, pues no puedo iniciar a trabajar. Ni yo, ni mi acompañante. ¿Qué sucedió entonces? Buscábamos otro college, encontré otro college, y inicié clases en ese otro college. Inmediatamente a la semana siguiente yo ya estaba en clases. ¿Qué sucedió? El jueves me notifica el college inicial, hey, no vamos a iniciar sino hasta septiembre. Yo dije, wow, no puede ser. Iniciaba clases en mayo. El viernes siguiente, devuélvanme mis papeles, devuélvanme mi dinero, devuélvanme mis cosas. Eso se dio, no hubo problema. La agencia me ayudó con todos esos temas, y al lunes siguiente yo ya estaba en otro college. Ese viernes lo que hice fue ir, presentar la entrevista, todo el tema, y ya al lunes siguiente yo estaba en el otro college. El tema del francés en las clases es muy bueno porque como hay personas de diferentes partes del mundo, entonces no todos tienen una muy buena pronunciación, y los profesores tratan de hablar lentamente para que tú entiendas lo que están diciendo, y son muy comprensivos con ese tema. Si tú te equivocas cuando pronuncias una palabra, ellos te corrigen el momento o te corrigen después y te explican como el por qué es así o no es así. Entonces, algo que también me parece muy interesante es eso, la acogida que tienen con los estudiantes. Montreal se caracteriza por ser eso, una ciudad de estudiantes al igual que Sherbrooke, pero Montreal se caracteriza enormemente por tener estudiantes por doquier. En todo lado vas a encontrar un estudiante. Entonces, te encuentras con alguien que es extranjero y que está en su proceso, oye ¿qué eres? No, soy estudiante, o soy el esposo de un estudiante, o soy la esposa de un estudiante, soy el acompañante, el novio, la novia, infinidad. Entonces, es algo muy interesante, es algo muy bueno, es una experiencia genial, yo los invito a que se animen, es mi experiencia, y aquí hago un paréntesis muy grande, es mi experiencia como estudiante. Algunas personas dirán, hey, no, y si yo no quiero ir como estudiante, ok, hay youtubers que hablan de cómo venirse como trabajador, por ejemplo, otros tipos de programas. Yo solo les puedo hablar de mi experiencia como estudiante, que si es una inversión positiva, si es una inversión buena, si vale la pena, en mi caso yo digo que sí. El solo saber que mi hijo está feliz, para mí, es muy bueno. Mi esposa que estudió Derecho y ver que acá está feliz, es muy positivo. Y pues yo, pues yo estoy... ¡Oh no! Yo estoy súper feliz. Entonces, bueno, no sé si esa palabra se podía decir. Entonces, digamos, yo estoy muy feliz, muy feliz, porque dije una grosería y prefiero no decirla en el video. Así que los invito. Es una idea sensacional. Venir a Canadá es genial. Mire, lo dice mi gorra. Siempre uso gorra. Por ahí alguien me escribió, ¿y por qué usa gafas? No, pues con este sol, ¿quién no va a usar gafas? Y segundo, pues me operé los ojos y como me operé los ojos, tengo que cuidarme del viento y tengo que cuidarme de la luz solar. Ah, ¿por qué se operó los ojos? Sí, pues porque usaba gafas y no quería usar más gafas. Entonces, bienvenidos, suscríbanse, de clic en la campanita y nos vemos en un próximo video. Definitivamente soy una bola y no por lo gordito. Me iba a ir y se me estaba olvidando algo muy importante. Me han hecho preguntas sobre el tema de los costos y la información. Voy a dejar en la descripción los links donde pueden investigar todo de cómo es el proceso como estudiantes, donde pueden ver el tema de los costos, donde pueden ver el por qué en Quebec se hace un programa de 1800 horas. Entonces, puedes obtener un permiso de trabajo postdiploma de tres años. Y voy a contestar una pregunta muy interesante. Me han dicho, ¿cuánto dinero llevaste? ¿Cuánto dinero traje? Realmente traje el que dice en la página. La página dice que debes demostrar el dinero del primer año de estudio. En mi caso es un DEP o los que hacen un certificado o un diploma que duran un año. Tú pagas ese dinero en un año. Por ejemplo, el DEP es de 18 meses, pero tú haces los pagos en el primer año porque pagas en el mesero, al cuarto mes, octavo y al doceavo mes. Es un año. Entonces, prácticamente hay que demostrar todo el dinero del curso. Y los montos que dice la página web. Sé que cada año o cada dos años varía ese monto. Eso fue lo que demostré. El dinero, en mi caso, por ser el estudiante, el de mi esposa y un valor por cada uno de mis hijos. Lo colocaré en la descripción. Por favor, revisen esos links. Y eso es todo. Ahora sí me despido. E insisto, suscríbanse. ¿Por qué digo suscríbanse? Porque el video anterior tuve muchas vistas, pero no se suscribieron. Entonces, colaborenme y suscríbanse. Muchas gracias. Creo que el siguiente video no va a ser hasta dentro de ocho días. Tal vez lo suba un poco antes. Se viene un tema interesante. Les adelanto. Para el tema de los autos, vamos a hablar directamente con un mecánico. Una persona de acá que, de hecho, ayuda a muchos latinos. Y él nos va a dar unas recomendaciones. Para el tema de los impuestos, también vamos a hablar directamente con una contadora. Nos va a explicar mucho eso porque cuando llegamos tenemos mil dudas. Y nos va a resolver muchos, muchos temas. Y también vamos a hablar con una familia que inmigró con un niño de 11, 12 años y un adolescente de 16, 17 años. Eso es algo que me han preguntado muchísimo. Y se me ocurrió, hey, contactemos y preguntémosles a ellos cómo se han sentido. Me parece que es una linda oportunidad. Y qué mejor que mostrarlo a través de estos videos. Sigan mi canal y ya saben que nos veremos en un próximo video. Y miren esta belleza. Les voy a mostrar algo ahí rápidamente. Miren ese cielo, miren ese panorama. Vean eso. Allá al fondo está una cancha de beisbol. Espero les guste. Se animen. Esto está genial. Ayer estaba haciendo un frío terrible. Estaba venteando y no pude grabar el video. Hoy es todo lo contrario. Bueno, por acá los espero. Chao. 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 Chao.